Bueno mi gente, quiero compartir una captura de Temba y es una captura con un cruzado de morrillero. Es un primer cruce. Ya el Temba unos años atrás tuvo un cruzado de morrillero que le puso el verdugo y recordando a ese palomo también le puso a este cruzado de morrillero el verdugo. Miren lo que pasó. Le tuve que quitar el audio porque ya ustedes saben lo expresivo que se pone Temba ahí. Pero sí, el palomo tiró dos, una pareja mi gente. Tiró el palomo macho y la paloma que andaba con el palomo y los dos entraron por el cajón. Los dos lo cogieron ahí al cajón. Así anda el Tembuqui en el hueste de Hayalía mi gente. He 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 he.